...seguro del mundo. Oigan, y ahora sí, tengo un invitadazo esta mañana, ya alcanzaron a ver por ahí su brazo, el señor Rafa Araneda, qué gusto. Rafa, nos teníamos muy preocupados con todo lo que sucedió por allá. Seguimos preocupados, ¿qué querés que te diga? Seguimos preocupados. Con todo lo que sucedió en Chile, ya están un poquito más relajadas las aguas. Yo te diría que está mejorando el estado de ánimo, pero la verdad es que el tamaño de la catástrofe es tremenda para el país, el daño económico, emocional, la fragilidad con que nos demostró la naturaleza, lo débiles que somos, es tremendo. Ningún chileno va a ser igual después de esta catástrofe. ¿Cómo están? Seguramente, ¿cómo están? Bienvenido. La emergencia sigue, ¿no? La emergencia sigue. Sí, sin lugar a dudas. Hay cifras tremendas que veía ayer como el presidente de la República daba a conocer. Habla de miles de millones de dólares. En la reconstrucción no es de un día para otro. No basta con campañas solidarias, lamentablemente, pese a que todo sirve y todo ayuda. Yo creo que lo más importante es tu pregunta, vuestra pregunta y la preocupación, que mis compatriotas sientan que no los olvidamos. Yo creo que por el momento eso es muy importante. Es abrazo, ¿no? Sí, ese abrazo, esa preocupación. Pero bueno, hay que trabajar, hay que seguir adelante con la vida y ahora te tocó tu segunda oportunidad. Ah, claro. ¿No? Vas a ser, bueno, una vez más el conductor de este gran programa dominical. Dominical, platícanos un poquito, ¿cómo está el rollo? Van a ser tres equipos, la dinámica, platícanos. Son 52 participantes, son 13 equipos. Son un montón. Son un montón. Yo no sé qué reality en el mundo ha ingresado con 52 personas a una casa. Están en una casa maravillosa, ahí estamos viendo la imagen. La casa del Indio Fernández. ¡Qué casa más genial! ¡Qué hermosa, ¿no? ¡Qué historia! La verdad es que yo creo que eso tiene que crear una mística importante. La mística se ha dado. Son tres equipos, cada equipo tiene cuatro integrantes, como ven en pantalla. Uno de ellos es el capitán, es el líder. Hay alguien que defiende los colores de la música. Hay otro del canto, del instrumento y el aspecto coreográfico. Cada uno tiene un rol, pero también participan como equipo. Me imagino que va a ser algo como muy difícil porque, bueno, si bien no todos han estado muy presentes en los medios, en diferentes, en el teatro, en la televisión, en la música, pero sí muchos de ellos. Entonces ya debe de haber por ahí varios foquitos rojos, líderes, personas que ya se sienten como yo ya me la sé, a mí nadie me cuenta. Yo me imagino que por ahí debe estar la cosa medio complicada. Existe de eso. De hecho, anoche estuvimos en una reunión, en una actividad que pretendía justamente sacar este tipo de temores y lejos de sacar temores aparecieron muchos conflictos del pasado, de los anteriores. Pero también aparece la otra cara de la moneda. Que es parte de lo que también le puede dar color a las historias. Sin abogar a dudas. O sea, cuando tú tienes a 52 personas en una casa, es porque hay romances, hay amor, hay desayunos. Hijos. Entre ellos ya hubo romances, hijos. Hay separaciones, hay divorcios. Sí, pero ellos se llevan muy bien. Sí, sí, pero ahorita... Son los que mejor se llevan, dicen. Sí, seguro. Pero tiene esto, tiene esta cantidad de historias variadas, entretenidas, divertidas. Pero también está la otra cara de la moneda de aquel o aquella que siente que no tuvo la madurez suficiente para encarar un concurso en otro momento de la vida y hoy lo quiere hacer de otra manera, lo quiere hacer en serio. Con una segunda oportunidad. Con una segunda oportunidad. Y siento que todos en la vida, cuando llegamos a nuestras casas, también le pedimos al cielo, a quien creamos, dame una segunda oportunidad. ¿Por qué no? Y en muchas situaciones del arte. En todas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todas estas personas que ya tienen compromisos en teatro o que tienen hijos, van a poder verlos? ¿Cómo es esta dinámica, a diferencia de otros programas que hemos visto? No es un encierro total, es un estilo tipo concentración de un equipo de fútbol. Ellos deben dormir ahí, deben pernoctar, tienen horarios que cumplir. Y en la medida que van avanzando en la competencia, van adquiriendo mayor cantidad de derechos. Y en la medida que van perdiendo, van perdiendo. Y tienen una preparación permanente también, ¿no? Permanente, tienen cinco coach. Los coach van preparando a los dos equipos que se enfrentan en estos duelos. Los duelos tienen las mismas características, por lo tanto no hay posibilidad de reclamo, de decir, mira, mi coach es mejor que el tuyo, por eso a mí me fue mejor. No, hay igualdad de condiciones y lo más importante, el trabajo en equipo. Creo que en el año del mundial, donde estamos todos pendientes de nuestros clubes, de nuestros equipos, vamos a seguir trabajando en equipo. Ahí estaremos contigo el domingo. Muchas gracias. Encantado, los espero a todos. Gracias, Rafa. Y hablando del trabajo en equipo, Rafa, pues el trabajo en equipo también el domingo es en la mañana. ¿Ves? Con el Limpiamos Nuestro México. Ahí hay que estar. Por supuesto, hay que estar. Nueve de la mañana es la cita de nueve a una. Así es, se va a llevar a cabo la segunda edición de la campaña Limpiemos Nuestro México y la idea es ponernos de acuerdo con vecinos, amigos, toda nuestra familia, para limpiar nuestras ciudades a partir, como tú dices, Alex, de las nueve a un punto. Ya lo logramos el año pasado. Limpiamos 22.500 lugares. Se juntaron 13.500 toneladas de basura. La idea ahora es lograr, por supuesto, superar esa marca, ir a más lugares, a más rincones. Pues ahí está, y bueno, esta mañana nos están acompañando Jumil, La Hormiga, Vita, La Escoba, Viva Aracha y Chom Chom, el bote de basura, que ya están listísimos junto con nosotros para recoger toda la basura. Ahí vamos a estar. Y limpiar Nuestro México el próximo domingo. La basura es un gran depredador que está acabando con nuestra fauna. Únete al gran movimiento de limpieza este 21 de marzo. Si tanto amas tu país, festejemos el Bicentenario con un México más limpio. ¡Aplícate! Ya son las nueve de la mañana. Ya nos vamos, que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Nosotros tenemos una cita el domingo, recuerden. ¡Glín, gracias! Muchas gracias, gracias Rafa. Que estén muy bien. Gracias. ¿Nosotros también tenemos una cita el domingo? Siete horas. Rafa, bienvenido. Gracias. Juan Carlos. Hasta luego, gracias. Yo soy Mónica Garza, buenos días, gracias. Yo soy Alejandro Villalba, si ya nos vimos en la tarde, nos escuchamos en la tercera de Panorama en 88.9 Noticias. Pásenla bien, muy bien, donde quiera que estén. Adiós a todos. Buen fin de semana. ¡Vamos a limpiar México! Todo el mundo, que griten sin parar. ¡Hoy es viernes, hoy es viernes! La fachanga de empezar.